Hoy tenemos más desaparecidos que en los sexenios de Peña y de Calderón. Más feminicidios que en los sexenios de Peña y de Calderón. Más ejecuciones que en los sexenios de Peña y de Calderón. Más periodistas muertos que en los sexenios de Peña y de Calderón. Ese es el saldo de López Obrador. Pero aquí me voy a detener un instante. Porque la declaración que hizo hoy el presidente que le voy a poner a continuación es de esas que marcan el sexenio. El presidente López Obrador puso al mismo nivel a los integrantes de la delincuencia organizada que a los militares. Puso en el mismo nivel a los maleantes que a los ciudadanos. Escuche usted esta frase tan reveladora del generosísimo trato que reciben los criminales en este sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Nosotros cambiamos y tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza. Les decían a los oficiales del ejército, de la Marina, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. Eso cambió. Además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas. Son seres humanos. Esta es una política distinta. ¿Qué bien trata el presidente a los narcos, no? ¿Qué bien trata el presidente a los asesinos? ¿Qué bien trata el presidente a los feminicidas? Bueno, ya quisiera algún periodista o alguna periodista que hace críticas al gobierno recibir el trato tan cariñoso, tan deferencial del presidente hacia los criminales. Usted, presidente, trata mejor a los criminales que a sus críticos. Trata mejor a los extorsionadores, a los secuestradores y a los feminicidas que a cualquiera que se acabe a pensar diferente de él. ¿Cuándo ha escuchado usted decirle al presidente, o sea, cuándo ha escuchado que el presidente le diga a un feminicida, a un extorsionador, a un secuestrador, los insultos, los epítetos, los apodos que dice a la prensa crítica, a los intelectuales, a los científicos? ¿Cuándo son sus prioridades? Y amor con amor se paga, ¿no? Porque luego los delincuentes, pues, ¿qué tal los narcos? ¿Cómo se portaron en la elección? Lo dijo López Obrador con todas sus letras. ¿Los de la delincuencia organizada se portaron muy bien? Sí. Bueno.